Tengo a mi izquierda a Paula Torres y eso significa que va a contarnos una historia de verdad y esta sobre todo el padre Ignacio Copelo que te hace una misión en Mozambique nos va a conmover sobre todo por todas las cosas que hace allí. Buen día Hernani, muy buen día para todos en casa y como decías vos, la visita del padre Ignacio Copelo, él es de la diócesis de Buenos Aires y hace 22 años que tiene su misión en Mozambique y nos va a contar esta realidad social, las necesidades y también es una manera de ayudar porque decimos la solidaridad no tiene barreras ni fronteras. Muy bienvenido padre Ignacio, gracias por acercarte. No, al contrario, gracias por invitarme también. Que nos cuentes tu vida, nada más y nada menos. Tenemos varias horas. Bueno, mi vida, mi vida, como dijiste soy de Buenos Aires, yo ahora tengo 52 años, entré al seminario metropolitano acá de Buenos Aires cuando tenía 17 años, acabo de secundario y fue durante el seminario que también además de la búsqueda de servir a Dios en el sacerdocio también iba viendo la necesidad de vivir el sacerdocio de una manera especial que era en el servicio a lugares donde la iglesia, Jesús, la gente también esté esperando el mensaje de la vida y de la vida de Cristo, ¿no? No significa que no tengan vida, al contrario. Y especialmente en los lugares donde por ahí está todo por hacerse, ¿no? Digamos que la vocación misionera un poco en la línea del pionero. Eso es lo que voy sintiendo, ¿no? Sí, ¿el primer destino fue en Mozambique o primero fui en 2004? Yo estuve aquí cinco años en Buenos Aires, me ordené en el año 84 para el arquidiocese de Buenos Aires y le pedí al obispo la salida como misionero adyentes, se llama, ¿no? Adyentes a estos lugares donde está empezando la evangelización. Y bueno, después de cinco años él me dijo que podía salir y así fui para Mozambique, un país que yo no conocía, solo supongo que muchos de los que nos están escuchando tendrán que buscar en el mapa donde queda Mozambique, que es al sudeste de África, sobre el océano Índico. Y bueno, llegué allá porque tuve contactos justamente con un grupo que eran de laicos, misioneros laicos argentinos, que se estaban preparando para ir a ese lugar. Y entonces como no tenía sacerdote de la compañía yo me uní con ellos y así llegué a Mozambique, desembarqué allá en el año 90, en mayo del 90, con cuatro laicos que ya estaban hace unos poquitos meses, a la diócesis de Yayyay, que es una diócesis que es la provincia de Gaza, al sur de Mozambique. Desde entonces hasta ahora siempre estuve en la misma provincia, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu zona de incidencia, digo, que es amplia, de comunidades, de aldeas? Actualmente, después de trabajar 12 años en diversas cosas en la diócesis, en otras parroquias, actualmente estoy en una zona que abarca aproximadamente, primero abarcó 45 mil kilómetros cuadrados, estaba solo con estos algunos pocos laicos, para, digamos, acompañar la vida de comunidades que existían y empezar, sobre todo en una zona de unos 20 mil kilómetros cuadrados, el trabajo de primera evangelización, un lugar donde todavía nunca había llegado la iglesia católica, a pesar de que siendo colonia portuguesa había llegado por todos lados, pero en esas zonas todavía nunca había sido, estaba presente la iglesia católica. Lo primero que, si tenés que contar una postal de Mozambique, yo te cuento, es la frontera con Sudáfrica, nosotros cruzamos, yo fui a Sudáfrica en el mundial del año 2010 y cruzamos solo la frontera y ahí nomás, cerquita, hablando, bueno, hablan mucho portugués, mucho francés y estuvimos, habremos estado tres horas porque era justo la... y era más crudo que Sudáfrica, por ejemplo, la primera imagen que uno tenía. Si vos tenés que describirlo con una imagen para contarle a la gente qué es Mozambique, porque de verdad, a uno que fue y que estuve tres horas, creo, era como ver un pantallazo muy fuerte y dentro de todo nosotros nos llevaban a un lugar que nos cuidaban y demás, que nos llevaban y bueno, venga por acá, venga por acá, no, no íbamos a Mozambique, la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, yo lo primero que te podría decir, si digo un pantallazo o una imagen, es alegría y vida, ¿no? Claro, eso es lo que más te sorprende, sí. Porque a veces, a mí me duele a veces cuando se presenta de África tanto dolor y el sufrimiento, hambre, todo eso existe y es cierto que en una medida tal vez, en porcentaje tal vez mayor de lo que podemos ver por acá, pero lo que más a mí me ha sorprendido desde el comienzo, que yo llegué cuando Mozambique estaba en guerra, fue eso, la vida y la capacidad de festejar la vida con la alegría permanente, ¿no? Aún en medio de sufrimientos muy grandes, de muchas limitaciones, pero es un vitalismo que a nosotros nos sorprende, ¿no? Entonces, primero, colores, la vida se hace colorida. Música permanente. Música, danza, ¿eh? Y eso, que es todas expresiones de vida muy fuertes, ¿no? Yo te diría, una imagen también que me queda es mamá y chicos, ¿no? Sí. La mujer es un factor esencial de la cultura africana en general, en Mozambique que es donde yo estuve y estoy. La madre y los hijos, la familia, a pesar de todas las dificultades que se viven también con la globalización, digamos así. Eso como los factores tan positivos, ¿no? Y también fe. La gente es muy religiosa, tiene un sentido de trascendencia muy grande, aún con sus propias religiones tradicionales. Es muy raro, a pesar de los años de comunismo y de ateismo marxista que hubo allá, nunca la religión desapareció, al contrario, ¿no? Entonces son todos como vivencias fuertes, ¿no? De compartir con ellos. Junto a eso están todas las otras imágenes de dolor, de enfermedad. El SIDA está haciendo estragos, ¿no? Hay también zonas muy aisladas. La zona nuestra es donde falta agua, falta alimentos, es una zona de sequía crónica. Transportes son desastres, las comunicaciones. Vos ahí no lleves internet ni nada porque va a ser inútil. Celular que acá están apagados. Allá sirven para despertador, tal vez. Ni siquiera porque no les interesa el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, salud, las dificultades que hay. A pesar de que el país está también en un proceso de mucho crecimiento, muchísimo crecimiento, después de su realidad de guerra que acabó en el 92 y empezó una nueva etapa, ¿no? Con un crecimiento muy grande y realmente a nivel de infraestructuras y todo está andando muy bien. Pero bueno, esas son como pantallazos. A mí lo que más me queda es eso, ¿no? En el tiempo de guerra me sorprendía ver la gente que diariamente salía de sus casas con su carga, un poco de ropa, algo, escaparse de las casas porque siempre venían, había peligro, ¿no? Que la guerrilla quemara las casas, incendiara, raptara a la gente. Todos los días era una peregrinación, un éxodo, salida para dormir debajo de un árbol, en el monte o a esconderse en la iglesia nuestra que teníamos en el pueblo. Y vos los veías ahí, decís, qué sufrimiento, ¿no? Todos los días. Y al día siguiente volvían con sus cargas y la vida era la misma. Claro. Un día teníamos la fiesta patronal y la noche anterior hubo la gente escondida, hubo ataques de la guerrilla, hubo realmente casas incendiadas y todo, y digo, vamos a suspender. Nos robaron la carne que teníamos para la fiesta, entonces dijimos, bueno, acá pensaba que se suspende todo. Al día siguiente, la madrugada tempranito, ya estaban llegando las señoras para continuar el trabajo, cocinar, o sea que... Vivimos el día una fiesta perfecta, hermosa, en medio de todo ese dolor, ¿no? Sí, un contraste, ¿no? Sí, pero bueno, porque la vida es lo que vale, ¿no? Y la existencia es lo más importante, estar vivos ahora. Pocos años después de la guerra, en el 2000 hubo unas inundaciones terribles, nosotros recibimos los refugiados de la inundación en nuestro pueblo, más de 30.000. Estábamos aislados, conseguimos trabajar con otras organizaciones y, bueno, pudimos darle alimentos diariamente un poquito ahí en los campamentos de refugiados. Pero la gente llegaba, había perdido todo y llegaba ahí como podía, en medio de las lluvias, armábamos unas lonas. Y al día siguiente, los campamentos, era una fiesta. Hubo días en los campamentos, fueguito, tenía algo para comer, estamos vivos, ¿no? Y era baile, música, danza. Espíritu impresionante. ¿Y cómo llega la palabra de Dios? ¿Cómo son la permeabilidad de las personas del lugar, de las familias? Bueno, como te decía, la gente es muy religiosa por sí, ¿no? Hay un sentido de trascendencia muy grande, ellos tienen toda su religión con relación al culto a los antepasados, a los espíritus de los antepasados, sobre todo familiares. Entonces, hay un camino mínimamente hecho, ellos tienen fe en Dios creador, aunque no se relacionan con Él. Entonces, por decir, el Dios como creador y presente en la vida, no es una novedad absoluta. Lo que es la novedad es que Dios se acercó tanto a nosotros, ¿no? Jesús, el Dios que se hace hombre, que está en medio nuestro y que también empieza a marcarnos un camino, a darnos un camino nuevo, ¿no? Que es sobre todo la fraternidad, el romper las barreras de prejuicios y también el amor, sobre todo como camino de salvación, de felicidad, ¿no? Y entonces, esto, ellos, yo te digo, en todos los lugares donde fuimos, nunca tuvimos un rechazo, ¿no? Nunca tuvimos un rechazo. Y se te iba a preguntar eso. En estas zonas que llegamos, nos juntábamos con la población, pedíamos al jefe local, ¿no? Que tienen sus jefes locales, le pedíamos para hacer encuentro con la población y ahí empezábamos a... ¿Encuentro con la población qué? ¿Se juntan? ¿Un grupo? ¿Muchos? ¿Pocos? Es una zona de población muy dispersa, monte, entonces, algunos lugares ni aldeas hay. Entonces, bueno, nos reuníamos con la gente más cercana, pero a veces caminaban 10, 15 kilómetros para poder llegar al encuentro. Te podría decir unas 50, 100 personas adultas en los encuentros, ¿no? Y entonces ahí hacíamos la propuesta a través de un cuentito tradicional que es sobre la presencia... ¿Vos se lo das como? ¿En portugués? Bueno, ellos tienen su lengua local, el portugués lo habla muy poco, la mayoría son alfabetos, entonces hablan la lengua local, se llama yangana. En las primeras épocas tenía un traductor, ya en los últimos años ya terminó la lengua más o menos como para poder comunicarme bien, así que ya trabajo eso. Así que después de ese encuentro, hacíamos la propuesta con algún cuentito tradicional, con alguna imagen del Evangelio. Y les decíamos, quien quiera empezar un camino de conocer a este Dios que está entre nosotros y que dejó también clarísimo su palabra, que va a ser nuestra base para conocerlo, que se entregue, digamos así, ¿no? Que se haga socio del club. Y de hecho en todos los lugares se entregaron un grupo de gente que acaba siendo la base de la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana en estas zonas. Y en ese distrito, en esa zona que no había nada, bueno en este momento tenemos 22 comunidades, además las 20, otras 22, 23 de una zona de antigua evangelización que es nuestra base, digamos, para salir a este lugar, ¿no? Y así que últimamente estaba atendiendo unas 45 comunidades. ¿45? Sí, yo soy el único sacerdote de todas esas zonas. ¿Y vas permanentemente recorriendo? En toda mi vida es itinerante, digamos, yo amo, en la camioneta es mi casa, ¿no? En la camioneta cargo todo lo que pueda hacer falta, sobre todo el problema principal es el agua potable. ¿Recibís ayuda? ¿Recibían ayuda? Y sí, sí, gracias a Dios, a través de proyectos puntuales, concretos, vamos recibiendo ayuda para diversos trabajos, tanto para el trabajo pastoral como para algunas ayudas concretas. ¿Empresas privadas del Estado? No, en general son privadas, son privadas, de organizaciones, de organizaciones católicas, otras no. Acá de Argentina hicieron hace unos años una campaña muy linda que tuvimos apoyo para alimentos. Y lo que está permanente desde acá de Argentina es apoyo a los chicos huérfanos. Que se puede ayudar. Que se puede ayudar, sí. Se puede ayudar, Hernán, si te parece, dejamos el mail. Tenemos la página que es psagradafamilia.com, es el mail. Sí. P de papá, sagradafamilia, arroba hotmail.com, es el mail para que se puedan comunicar. Y el Facebook es sagradafamilia. Sagradafamilia. Ahí van a encontrar una imagencita de la Virgen africana, digamos. Es el Facebook de sagradafamilia. Que es, de acá de Argentina hay gente que se hace como padrinos, de chicos huérfanos de allá, que viven en familias sustitutas o familiares, digamos, lejanos, que tienen sus casas. Entonces de acá ayudan con un poco de dinero mensual y allá tenemos un equipo organizado de madres, de señoras en diversas partes ahí de la diócesis. No es solo el lugar que yo estoy trabajando y entonces están ahí acompañando a los chicos para que tengan su registro de documentos, van a la escuela, un poco de alimentación, mejorar la parte de vestido y todo y, bueno, que puedan crecer. ¿Cada cuánto venís a Argentina? Y normalmente, últimamente, veniendo cada año y medio. Venía cada tres años, pero ahora cada año y medio poder estar un poquito más cerca de mis padres, sobre todo ya mayores. Y sí, con la familia un poco más ya es necesario tener una presencia. Padre Ignacio, te queremos agradecer la visita, da para conversar todo, un programa, porque uno se queda con gusto a poco. Y todo lo mejor aquí y allá, que es tu lugar en el mundo y tu elección en esta misión sacerdotal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, recordamos, psagradafamilia.com, se pueden comunicar para acercarse y para saber cómo pueden ayudar aquí al Padre Ignacio Copelo para hacer esta misión en Mozambique. Y lo mismo, Sagrada Familia, el Facebook, ahí también, bueno, de ahí se van derivando justamente a la ayuda y a comunicarse con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.